La sesión del seminario del Center for Open Middleware. En esta ocasión, de nuevo, mandamos recuerdos a Juan Carlos Yelmo, el director del seminario, que no puede estar hoy con nosotros. Y mi presentación va a ser bastante más breve, porque ya conocéis a José Manuel Navarro González, científico de datos, sería el título que le pondríamos, y esta charla de hoy es continuación de la que comenzamos en la sesión anterior, trabajando ya de manera realista con un lenguaje que nos permite hacer el análisis profundo y detallado de los datos con los que contemos, y creo que vamos a seguir utilizando el mismo conjunto de datos, el del Titanic. Y bueno, pues sin más, José Manuel, muchas gracias y vamos a ello. Pues muchas gracias, Juan Carlos. ¿Se me oye bien? Creo que sí. Bueno, pues buenos días. Ya nos conocemos todos. Yo soy José Manuel Navarro. Vamos a seguir lo que hicimos el otro día, solo que esta vez va a haber un poquito más de discurso y menos de práctica, aunque también vamos a meternos en R, pero voy a contar unas cuantas cosas más y las diapositivas ya no van a ser todas fotos. Va a haber un poquito más de hilo argumental. Entonces, como podéis ver, lo que vamos a hacer es una introducción al Machine Learning. El Machine Learning en español es aprendizaje automático. Es esta cosa que, en general, si estás metido en el tema, te suena un poco a magia, pero que tampoco sabes muy bien de qué va. Entonces, mi intención es que nos metamos un poquito en detalle en ello para entender cómo funciona y por qué hace las cosas que hace y por qué no va a quitarle el trabajo a nadie, por ejemplo. Y lo primero de lo que quiero hablar es Big Data. Esto igual puede coger un poquito a traspiés a la gente, porque acabo de decir que vamos a hablar de Machine Learning, pero en realidad van totalmente unidos. Sobre todo si venís del ámbito empresarial, creo que lo que más se oye últimamente es Big Data, Big Data por arriba, Big Data por abajo, división de Big Data, experto en Big Data, Kafka, Flume, Hadoop, Spark. Hay una saturación de nombres. Y si una persona no sabe mucho de qué va todo esto, pues lo más razonable sería, bueno, voy a buscarlo en Google a ver qué sale. Y si buscas, los titulares no son muy halagüeños. Parece que efectivamente Big Data es una password más que estamos utilizando para poder decir frases randilocuentes, utilizando palabras como sinergia o energías o unidad de trabajo. No es así. ¿Por qué no es así? Pues una vez más, ante la respuesta de decir, vale, esto está muy bien, pero el Big Data, ¿para qué sirve? Si volvemos a buscar en Google, pero con otras palabras, lo que nos sale es la parte esencial del Big Data, que es el análisis. Para que lo veamos más claro, el quedarnos únicamente en la parte de arquitectura cuando hablamos de Big Data sería como si en un congreso de carpinteros se dedicasen a hablar exclusivamente de martillos y de clavos, pero nadie construyese ningún mueble. No tendría ningún sentido. Entonces, tengo la sensación de que en general, cuando en el ámbito empresarial se habla de Big Data, se tiende a eludir un poco o a obviar la parte de analítica. Es decir, está muy bien, pero ¿qué haces con los datos? ¿Para qué estás utilizando tu clúster gigante de Spark? Pues alguien podría decirme, bueno, tiene sentido que el Big Data se utiliza para extraer conocimiento. Estoy de acuerdo, vamos bien, vamos en buen camino. Ahora bien, tampoco hay que caer en la práctica casi de síndrome de diógenes, de decir, tengo mi HDFS, todo lo que tengan datos lo voy a meter ahí y ya ver qué hago con ello. No está mal, es una manera buena de empezar, pero también hay que tener criterio. No tanto a la hora de almacenar, que está bien almacenar todo lo que puedas, sino a la hora de decidir qué datos utilizas y qué datos no utilizas. No todos los datos, por ser datos o por haber sido almacenados, son útiles y ni siquiera útiles, sino útiles de cara a lo que tú quieres hacer. Hay que tener un poco de criterio a la hora de decidir eso y eso lo hace no la persona que ha montado el clúster, sino el científico de datos que está encima de ello. Aunque parezca que puedo meterme con las personas de arquitectura, no es así. Lo único que estoy defendiendo es que hay otra pata en la que tiene que sostenerse un equipo de análisis. Entonces, como hemos dicho, si vamos afinando un poquito, el Big Data sirve para extraer conocimiento útil. Vale, vamos bien. Ahora, quedémonos con lo importante. El punto no es Big Data, el punto exclusivamente es Data. El hecho de que sea Big lo que quiere decir es que te va a permitir trabajar con muchas mayores cantidades de datos, lo cual es muy bueno, ha sido una revolución. Pero lo importante sigue siendo los datos y lo que haces con ellos. Es decir, el cambio de paradigma de las empresas no tiene que ser que ahora todas tengan una división de Big Data y todas tengan a cuatro señores que son un poco raros montando un clúster de Hadoop y siendo capaces de decir una lista de nombres de componentes que han puesto. Lo importante en una empresa es que exista un cambio de paradigma que permita que se centralicen los datos, que haya un equipo especializado en analizarlos y que no solo eso, sino que ese equipo tenga un canal directo con las personas que toman las decisiones que les permita a las personas que de verdad van a tomarlas conocer la situación real de la empresa y la información que han extraído esas personas, porque eso no es magia. No deja de ser la situación real de la empresa que a veces no conocemos porque no tenemos acceso a los datos o porque hay conclusiones que no son obvias cuando no tienes acceso a los datos. Entonces ya hemos llegado a lo que queríamos llegar, que es que los datos, no solo el Big Data, en general los datos nos sirven para extraer el conocimiento útil de cara a lo que queramos hacer. En nuestro caso estamos hablando de un entorno empresarial. Pues bien, para obtener este conocimiento útil podríamos tomar dos enfoques. Uno que sería la minería de datos, que probablemente sea algo que suena más o con lo que estamos más familiarizados, y otro sería el aprendizaje automático. Estos dos enfoques son prácticamente primos hermanos. Cambian ligeramente en qué se utiliza y qué se obtiene, pero en la práctica se pueden utilizar para lo mismo. Si nos queremos poner exquisitos, el data mining sería con una base de datos conocida, conociendo ya qué tenemos, extraer información que no conocíamos sobre eso. Es decir, intentar hallar una relación entre el sueldo de las personas y la altura, en una base de datos de gente que tengamos con esos datos. El machine learning es parecido pero diferente. Lo que intenta es, en base a cosas ya conocidas, como por ejemplo esa relación entre la altura y el sueldo de la gente, predecir cuánto va a ganar una persona en función de su altura o viceversa. Es decir, predecir cosas que probablemente ya conocemos, cosas nuevas sobre personas o instancias de entrenamiento nuevas. Como veis, la diferencia es prácticamente mínima pero es importante. Nosotros nos vamos a centrar un poquito en el machine learning porque es, en general, la parte, no voy a decir más sofisticada, pero sí la que suele tener más profundidad y a la que yo me dedico un poco más. Entonces, si seguimos con la máxima que hemos dicho antes, el objetivo del machine learning es ser capaces de extraer conocimiento útil. ¿Cómo se hace esto? Pues cuando haces machine learning lo único que estás haciendo, bueno, lo único y lo muy complejo, es crear un modelo matemático que se ajuste a tus datos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo vamos a ver con un ejemplo, el ejemplo más sencillo que se puede hacer y lo bueno que tiene esto es que la teoría, el concepto subyacente al ejemplo que vamos a ver, vale tanto para una regresión lineal de una variable súper sencilla como para una red neuronal multicapa de billones de capas y trillones de variables de entrada. El concepto es el mismo. Bien, asumamos que tenemos esta nube de puntos, en el que, como os digo, la X puede ser, si queremos, la altura y la variable Y lo que cobra una persona en función de su altura, que no tiene por qué, pero asumamos que lo es. Entonces, ahora, lo primero que tenemos que hacer es mirar los datos, explorarlos, como decíamos el otro día con el Titanic, intentar adivinar o asumir de una manera razonada qué modelo matemático siguen nuestros datos. En este caso, la cosa es relativamente sencilla, podemos ver que sigue una relación lineal, entonces nos ponemos como objetivo encontrar esa función, es decir, encontrar esta recta, que más o menos modela nuestros datos. Si eso lo traducimos a formulación matemática, lo único que queremos hacer es esto, es encontrar la variable Y, que sería lo que cobra la gente, como la suma de una variable independiente, que es el valor de Y cuando X es igual a 0, más el valor de la altura de la gente multiplicado por otra variable. Bien, eso sería una relación lineal. Ahora bien, esos parámetros, ¿cómo se obtienen? No podemos obtenerlos al tuntún, podríamos ir probando, pero no tendría sentido. Hay maneras un poco más sofisticadas de hacerlo. Si analizamos lo que queremos hacer, lo que queremos en realidad es que las predicciones que nosotros hagamos sean lo más cercanas a la realidad posible. Es decir, que cuando yo diga que una persona mide 1,70 m va a cobrar 2.500 euros, eso sea cercano a la realidad, que cobre 2.600, no cobre 1.000.000 de euros, entonces nuestra relación no serviría de nada. Una vez más, traduciendo a formulación matemática eso, lo que estamos haciendo es plantear una función de error o de coste. Este es el error cuadrático medio, el planteamiento de la función de coste no es único y es una de las cosas que también se tiene que decidir conociendo el entorno y la tarea que vas a realizar. Pero, como os he dicho antes, ¿qué función de coste elijas? De cara a entender el concepto es irrelevante. Lo importante es que entendamos que lo que tenemos que hacer es minimizar una función de coste. Si lo que yo quiero es que mi ajuste sea lo más cercano posible, lo que a mí me interesa es que esa i gorrito, que como veis es simplemente la estimación que hacemos de lo que cobra la gente, se acerque lo máximo posible a la i. Si eso pasa, veis que el término que está al cuadrado, el i menos i gorro, tiende a cero, tenemos un buen ajuste. Tan simple como eso. Eso es el machine learning. Después puedes hacer muchos trucos, puedes asumir que la relación no es lineal, puedes transformar los datos, pero en su base, la mayoría del machine learning, no todo, es plantear la función que siguen, plantear una función de coste y minimizarla. Nada más. Bien, una vez más, ¿cómo minimizamos esto? Bien, los datos son los que son, no podemos variarlos. La x, todos los valores que tome x son los valores que va a tomar, todos los valores que tome y son esos valores, no podemos alterarlos. Los únicos parámetros, las únicas cosas que podemos tocar son la w0 y la w1 en nuestro caso. Bien, pues si nos acordamos de primero de bachillerato, o co, o el curso en el que lo viéramos, para minimizar una función, lo que hay que hacer es derivarla e igualarla a cero. Pues si tomamos las derivadas de la función del error en función de los dos parámetros que queremos optimizar, optimizar, sí, encontrar su valor óptimo, efectivamente, obtenemos unas reglas de actualización. No me voy a meter más en detalle porque la matemática tampoco es compleja, pero no tiene sentido, lo que me interesa es el concepto. Lo que obtenemos son unas reglas que te permiten, en función de tus datos, de manera iterativa o simplemente en bloque, obtener el valor óptimo de tus parámetros. Esto, con la regresión lineal, es una cosa muy sencilla, que se ve en estadística inferencial desde hace muchísimo tiempo, pero el concepto sigue siendo el mismo, incluso para, como he dicho, redes neuronales multicapa de billones de capas. O sea, el algoritmo que se utiliza para optimizarlas está basado en el mismo concepto. Entonces, una vez tengamos esas reglas de actualización, lo único que tenemos que hacer es, efectivamente, calcular los pesos óptimos y con eso ya tenemos la función que se ajusta. Más allá de eso, la profundidad del Machine Learning es conocer todos los métodos que existen, conocer métodos para las tareas que quieras realizar, y a nivel práctico, poco más. Si quieres meterte en la teoría, puedes analizar qué algoritmos se utilizan, puedes conocer muchos más, pero a nivel práctico esto es lo necesario para entender qué se hace cuando haces Machine Learning. Y esta es la parte que normalmente se obvia cuando se habla de Big Data. Bueno, no os lo he comentado, lo que se hace cuando actualizas los pesos de manera iterativa es un proceso llamado gradiente descendente. Si recordamos de matemáticas, el gradiente, o sea, la derivada de una función en función de varias variables, te da la dirección de máximo cambio de una función. En nuestro caso, lo que estamos haciendo, conceptualmente, es llevar el error al mínimo local de la manera más rápida posible. Traducido de matemáticas a datos, encontrar el mejor ajuste para nuestros datos. No tiene más, y eso es lo que queríamos hacer. Con lo cual, como podéis ver, espero, es relativamente sencillo. Por supuesto, si algo no se ve, si algo no se entiende, me podéis parar en cualquier momento, no hay ningún problema. Pues dicho esto, vamos a pasar a la primera práctica que quería enseñaros, que es la ingeniería de variables. Esto no tiene exactamente que ver con el machine learning en sí, tiene que ver con ciencia de datos, pero es la continuación de lo que hicimos el otro día. Entonces, si vamos a R, y volvemos a cargar todos los paquetes, cargamos los datos, esto ya lo conocéis, en la ingeniería de variables lo que intentamos es extraer la mayor información posible de todos los datos que tengamos. Es decir, no quedarnos con, por ejemplo, vamos a hablar del nombre, no decir, vale, a la entrada de mi método voy a poner el nombre de todas las personas tal cual, porque eso no tiene ningún valor para discriminar nada. Va a haber un nombre por persona, no vamos a ser capaces de, después, cuando nos digan otra persona, predecir nada en función de su nombre, porque nadie se va a llamar igual. No va a ser la misma persona, no tendría sentido. Entonces, tenemos que intentar encontrar algo que nos permita discriminar a la gente en función de su nombre, por ejemplo, por hablar de la primera variable que vamos a tomar. Todo esto de cara a predecir si sobrevivieron o no. Nos vamos a quedar solo con esa tarea. Pues bien, si cogemos la variable nombre y la toqueteamos un poco, creamos una nueva variable que se llama título, porque si nos fijamos en los nombres hay una cosa interesante y es que entre el apellido y el nombre de pila hay un título. Mister, Miss, Mister, Miss. Si miramos, hay muchísimos más. De hecho, encontramos gente como el capitán, una condesa, seis reverendos, siete doctores. Sería razonable pensar que si eres una mujer que es condesa tengas más probabilidades de sobrevivir al desastre que si eres un cualquiera de tercera clase. Con lo cual, a priori, podemos asumir que existe información útil dentro del título. Pues bien, ahora entra también otra de las cosas que se conoce con la práctica. Una variable o un valor que solo aparezca una vez, como el nombre, no nos es de utilidad. Es imposible que podamos sacar cualquier inferencia, cualquier información válida de una sola aparición de algo. No estaríamos haciendo bien la generalización de la información. Con lo cual, vamos a intentar condensar todas las variables que aparecen pocas veces en categorías que tengan un poquito más de enjundia. Así, si nos fijamos, tenemos, por ejemplo, una madame, bueno, una no, unas cuantas. ¿Dónde está? No, una madame, sí. Pues las vamos a meter todas, incluidas las MS, que es un título análogo al Mister, que no indica si la mujer está casada o no, que se hizo precisamente para hacer las equivalentes al Mister. Las metemos todas dentro de Missis. Bueno, vamos a asumir que están casadas, tampoco pasa nada. Hacemos lo mismo con Mademoiselle y Miss. Como indica lo mismo, que la mujer no está casada y esa es la información que nos interesa, las metemos también dentro de Miss. y ahora cogemos todos los títulos que indiquen cualquier tipo de nobleza o estatus especial por encima de una persona normal, como Capitán, Coronel, Undón, Doctores, Junker, que es un título holandés, etcétera, y los metemos dentro de una categoría genérica de persona que es noble o que está por encima de los de tercera, por decirlo así, que será Sir. aquí, este es un ajuste que hice yo, había una mujer que era doctora, entonces teníamos que asignarla a mano y hacemos exactamente lo mismo con las mujeres, todas las que sean Lady o Condesa, que sean directamente Lady. y vamos a ver qué tal funciona esto. Pues si miramos en qué clases está la gente en función de su título, vemos que encaja con lo que estábamos hablando. Los que son Sir, Uy, ya lo he roto, los que son Sir están en primera y segunda, no hay ningún Sir en tercera, tiene sentido. Los Master, Master es un título que se daba a los niños, bueno, a los menores de edad, varones. La mayoría están en tercera, también encaja. Las dos Ladies están en primera. Bien, parece que sí que tiene sentido, vamos a ver si tiene algún poder de cara a discriminar si la gente ha sobrevivido o no. Pues efectivamente, lo que nos interesa es que la proporción no esté en 50-50, aunque luego podríamos intentar dividir por otras variables y ver si esa proporción se diluye, pero a priori, una proporción 50-50 es mala, si vemos que hay una desproporción entre la gente que ha sobrevivido o no, sabemos que vamos por buen camino, esa variable nos va a permitir discriminar entre la gente. Pues efectivamente encaja. Entre los Mister y los Sir, vemos que hay una diferencia de aproximadamente un 20% entre la gente que sobrevivió. En cajas, si eras hombre, tenías muy poca probabilidad de sobrevivir, pero si eras un hombre noble, tenías unas poquitas más probabilidades. Entre las Miss y las Missis también hay algo de diferencia, habría que ver cuál es la lectura. Igual las Miss eran gente joven que iba en tercera, que aunque fuesen mujer, tenían menos probabilidad de sobrevivir que las personas casadas que podían ser un poco más mayores y en primera y segunda. No lo sé, aquí ya me estoy aventurando. ¿Cómo era de esperar las dos ladies sobrevivieron? Bien, pues este es el primer ejemplo de cómo de una variable que a priori no contiene nada de información que probablemente tendríamos que descartar como son los nombres de las personas, parece que hemos extraído un conocimiento bastante útil a la hora de discriminar si sobrevivieron o no. Vamos a hacer lo mismo con unas cuantas variables más. La primera con la que lo vamos a hacer es con las familias. Si recordamos, en los datos originales hay dos variables, una que se llama SIPSP y otra que se llama PEARCH. SIPSP indica la cantidad de hermanos o esposos o esposas que tenía esa persona en el barco y PEARCH la cantidad de parientes que no eran hermanos o esposos o esposas. Con lo cual, si para una persona cogemos la variable SIPSP, le sumamos la variable PEARCH y le sumamos 1, tenemos el tamaño de la familia de esa persona. ¿Por qué hacemos esto? Porque podemos partir de la asunción de que la gente con familias más grandes tuvo más problemas para sobrevivir que si era uno solo que podía salir corriendo. Por decir algo, vamos a comprobar si eso es cierto o no. Con lo cual, creamos una variable nueva que sea tamaño de la familia. Y además, en función del nombre, hemos visto era apellido, título, nombre de pila. Con lo cual, haciendo un tratamiento parecido al que hemos hecho antes para extraer el título, podemos extraer el apellido de las personas. Si ahora unimos el apellido con el tamaño de la familia, estamos cerca de encontrar o de ser capaces de dividir a la gente en unidades familiares. Vamos a ver qué es lo que hemos obtenido con esto. pues lo que hemos obtenido es que como no es un factor, no me lo está enseñando, pero esto se hace rápido. parece que tenemos familias, tenemos seis para nula, pues seis personas. Ahora, si nos fijamos, hay un problema y es por ejemplo que aquí tenemos uno, Flynn, tres. Algo está pasando. pues probablemente lo que esté pasando es que habría tres personas que se apellidaban Flynn pero que no estaban emparentadas. Con lo cual, para solucionar esto, ponemos a todas las personas que tengan un tamaño menor o igual a dos dentro de tamaño, dentro de ID de familia pequeño. Porque no son los que cumplen la asunción de la que nosotros partíamos, que es que una familia grande va a tener más problemas. con lo cual esos los agrupamos. Y ahora vemos que también tenemos algunos problemas. A pesar de que ya no tenemos mucha más gente, es decir, familias de uno con tres individuos en ellas, tenemos ciertos problemas como por ejemplo en esta familia, la tres Newell, solo hay una persona. Bueno, si conocemos los datos de los que estamos partiendo, tenemos cerca de 900 pasajeros. En realidad, en el Titanic hay 1.200. No son todos los pasajeros que tenemos, así que es posible que primero o no estuviesen registrados con el mismo apellido o que simplemente no los tenemos en nuestro registro. No es problema. Así que ahora vamos a ver si esta nueva variable que hemos creado tiene también poder discriminatorio. Pues efectivamente hay muy pocas familias, solo esta parece, que tengan un 50% de sobrevivir los miembros. Parece que en general o el 75% o el 100% de las personas tenían el mismo destino, o sobrevivían o no sobrevivían. encaja. Sigue encajando con las asunciones que podríamos hacer conociendo los datos como los conocemos. Bueno, no estoy haciendo nada con esto porque esta es la parte de preproceso. Después, es cuando modelas los datos, cuando haces como por ejemplo el modelo lineal o un árbol de decisión como hicimos el otro día, es cuando utilizas todas estas variables. Ahora estoy haciendo lo que sería una ampliación del proceso de exploración que hicimos el otro día. Nos quedan dos. La primera que vamos a ver es el ticket de la gente que esta es probablemente la menos útil pero por si acaso para poder utilizarla vamos a hacerle cosas. Si miramos el ticket a priori no parece que haya nada interesante. Son números o si miramos todos los valores de ticket que había o números o números precedidos de letras. Como en este caso tampoco tenemos mucha información acerca de lo que significa no lo podemos interpretar tan fácil como se interpreta un nombre vamos a hacer una división relativamente arbitraria que es coger los tickets que tuviesen letras al principio y los que solo fuesen números. Por hacer algún tipo de división si alguien tuviese fuese capaz de encontrar los registros de cómo se hacían los tickets del Titanic y sabe que alguno se ajustaba a ciertas clases o por sexo o por edad tendría muchísima más información de la que tenemos nosotros y podría hacer una división mucho mejor. En nuestro caso como no conocemos cómo se ha dividido esa variable y como sabemos que probablemente el número de ticket que lleves no va a influir en si sobrevives o no vamos a dividirla en esos dos simplemente para poder utilizar la variable para poder meterla en nuestros modelos y ver si tiene alguna utilidad. Así que si ahora las dividimos y hacemos una gráfica llegamos a la situación extraña pero horrenda de que tienen la misma proporción de sobrevivir. Ya era raro pero bueno probablemente esta variable no nos sirva de mucho. la meteremos y confiaremos en que el método sea capaz de discriminar si esta variable es útil o no. Por último vamos a analizar el camarote de la gente. A pesar de que una vez más si lo miramos a priori podría parecer que estamos en una situación parecida a la del ticket es decir valores aleatorios aquí sí que tiene más sentido asumir que las letras que preceden a los números significan algo probablemente la posición en el barco o la planta con lo cual también podemos asumir que tiene un poco más de sentido el pensar que si estabas en un camarote por ejemplo cercano al iceberg tenías menos probabilidades de sobrevivir porque entrase agua porque te llevases un golpe que si estabas en la otra punta del barco. Partiendo de esa asunción vamos a intentar ser capaces de utilizar esta variable tal cual está es imposible utilizarla una vez más nos encontramos ante instancias de una aparición dos apariciones con eso no puedes generalizar es imposible ahora bien si simplemente cogemos y dividimos las variables en función de la letra que te va a indicar la posición en el barco vamos a poder utilizarla habrá muchos menos valores de hecho si miramos la nueva variable que hemos creado vemos que ahora tenemos 8 valores porque tenemos gente de la que no sabemos un camarote de hecho la mayoría de la mayoría no lo sabemos pero ya hemos pasado de no poder utilizar esa variable a tenerla en un conjunto relativamente pequeño y en el que la mayoría de valores tienen un número válido de apariciones de hecho una vez más si lo pintamos vemos que sí que parece que se cumpla que la posición de tu camarote en el barco influía tampoco mucho no tendría sentido no todas las personas estarían dentro de su camarote pero sí que tiene algo de influencia con lo cual parece ser que va a ser una variable útil a la hora de modelar y la vamos a añadir a nuestros modelos por último vamos a rellenar los huecos de las edades con un método del que hablaremos en un poquito que se llama random forest que es un poco mejor bastante mejor que la regresión lineal que utilizamos el otro día y además con las nuevas variables que hemos creado y después veremos que tal funcionan estas variables que hemos hecho en modelos pero ahora quiero volver a a ver aquí quiero volver a la presentación porque quiero reenganchar un poco el tema del machine learning y el modelado que es lo que vamos a hacer después en R porque quiero introduciros a un concepto muy importante en machine learning que se llama sobreajuste de esto hablé ligeramente el otro día cuando hablé de dividir nuestro conjunto de datos en entrenamiento y validación ¿por qué? porque no he contado toda la historia de para qué se utiliza la analítica se utiliza para extraer conocimiento útil y la parte más importante es conocimiento útil generalizable no sirve de nada que tengas un método que sea capaz de ajustarse perfectamente a tus datos como sería por ejemplo la gráfica de la derecha si cuando lo pruebas con datos nuevos falla ¿qué está pasando en la gráfica de la derecha? que se está ajustando al ruido presente en el dataset no está cogiendo la verdadera relación entre variables que es esta esto lo haría una persona que por inocencia por ignorancia piensa que la mejor manera de crear un modelo es obtener el menor error posible dentro del dataset que tienes pues bien sí que tiene sentido que si en vez de esta curva haces esta curva súper compleja no fallas en ninguna instancia pero cuando te presentas en datos nuevos y una bolita azul te cayese aquí tú la clasificarías como roja y lo estarías haciendo mal con lo cual el objetivo de modelar unos datos siempre 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 es obtener una función matemática que te permita modelar datos nuevos que te permita generalizar el conocimiento que has obtenido el otro caso sería este de aquí que no es sobre ajuste la palabra en español no la conozco pero sería aquel en el que la complejidad de los datos que has asumido o de la función que asumes que subyace a los datos no es suficiente como para modelar tu entorno en este caso la persona que lo modela asume que existe una relación lineal un plano que separa los datos cuando no es cierto lo que lo separa es una curva bien pues ¿qué maneras tenemos de no caer en el sobreajuste? pues la típica y la más clara es una cosa que se llama validación cruzada la validación cruzada la vimos de pasada el otro día es decir la manera más sencilla de hacer validación cruzada es lo que hicimos el otro día que es dividir tus datos en entrenamiento y validación con lo que puedes simular el enseñarle datos nuevos a tus datos a tu modelo perdón tú entrenas con un 70% por ejemplo de tu conjunto de datos y luego ese 30% se lo enseñas a tu modelo que haga predicciones y mira si se ajusta correctamente a ellas es la manera más fiable que tenemos los científicos de datos de simular el desplegar tu modelo en un entorno realista hasta que lo haces como ya lo vimos el otro día y el concepto en sí es relativamente sencillo pero la implementación no tanto no voy a ver la parte de R de validación cruzada sí que voy a hablar y vamos a ver otros dos métodos que te permiten evitar el sobreajuste el primero es la regularización la regularización lo que hace es si os fijáis añadir un término nuevo a la función de error esta función toda la parte de la izquierda es la que hemos visto antes es el error cuadrático medio es lo que mide si te estás ajustando bien o no a tus datos en función de los parámetros que tienes si miramos esta parte la parte que añadimos es una lambda que es un número real es una proporción es lo que queramos nosotros regularizar o no y lo importante es lo segundo es una función que solo depende de los parámetros de W0 y W1 siempre que esta función sea creciente con el el módulo de tus parámetros que es lo que se suele hacer lo que estás forzando es que cuanto más grandes sean tus parámetros cuanto más valor tengan en valor absoluto más error estás asumiendo que tiene el modelo eso traducido es que estás penalizando los modelos más complejos lo que pasa cuando sobreajustas es que obtienes unos parámetros altísimos que cuando generalizas cuando lo pruebas con datos nuevos una mínima variación en la variable de entrada hace que se dispare tu respuesta con lo cual no tienes una función que se ajuste a nada estás sobreajustando por completo este método lo que te obliga a lo que te obliga es a reducir al máximo posible los parámetros y de hecho en función de la función que utilices se puede incluso llegar a seleccionar variables uno de los métodos más típicos de regularización descarta las variables que no sean importantes dentro de tu dataset pues bien ¿cómo se hace esto en R? afortunadamente como casi todo cambiando de función a la que llamas no hay que preocuparse casi de nada en R cuando quieres utilizar un paquete nuevo como os comenté porque lo único que varía es en vez de llamar a la función que hace regresión logística ahora vamos a llamar a la función que hace regresión logística regularizada lo primero que vamos a hacer es como hicimos el otro día separar nuestros datos y creamos una función la matriz de entrada estos son particularidades de R esto no es subyacente a la matemática sino al lenguaje y creamos el modelo y me ha lanzado un error no sé por qué a ver bien bueno cosas del directo la realidad es que cuando el modelo se entrena si mirásemos qué variables ha utilizado este que estoy entrenando es una una clase especial de regularización no es una regularización básica se llama ElasticNet y te permite combinar varios tipos de regularización asumiendo que conozcas el entorno porque cada uno de ellos hace ciertas asunciones sobre tus datos de manera que si conoces qué datos tienes puedes elegir un método u otro que se ajuste mejor a tu entorno si recordamos el otro día un árbol de decisión nos daba aproximadamente un 78% de precisión o una puntuación f de 0.68 este método si funcionase que como todos os prometo que ayer funcionaba nos daba cerca de 82% de precisión o 0.78 o 0.76 en puntuación f alguien podría decir vale no es un incremento muy alto y yo le diría tienes razón pero como en la mayoría de cosas cuando haces ciencia de datos o machine learning el 80% del rendimiento de un modelo lo encuentras en el 20% del tiempo y el resto de tiempo lo vas a pasar rascando 1% 0.5% hasta encontrar el mejor modelo que puedas esto es lo que os comentaba el otro día en Kaggle la página web de concursos la mejor candidatura o los mejores modelos no son aquellos que están muy por encima de todos los demás en general la diferencia entre el ganador y los 100 siguientes puede ser 4 centésimas 2 décimas pero esas 2 centésimas son fruto de 25 años de experiencia y de saber que hacer con los modelos pues ya siento que no funcione si mirásemos los coeficientes del modelo que si lo consigo debuguear o si alguien lo debuguea en su casa y lo mira lo que veríamos es que el modelo no está utilizando todas las variables que hay variables como por ejemplo creer recordar que el ticket si tenía letras al principio solo era numérico esa variable por ejemplo le ha dado un 0 en el coeficiente eso efectivamente traducido lo que nos dice es que no está influyendo en nada en si la gente sobrevive o no y el segundo método que vamos a ver para evitar sobreajuste son los Ensemble Methods ya siento ponerlo en inglés pero no tiene una traducción oficial directa Ensemble en inglés es conjunto grupo el concepto es muy sencillo si tenemos asumamos que tenemos por ejemplo tres modelos uno de regresión lineal bueno lineal como estamos clasificando una regresión logística un árbol de decisión y una máquina de vector soporte son tres métodos de clasificación cualesquiera y esos tres tienen sus ventajas y sus debilidades como cada uno asume cosas distintas sobre nuestro dataset cada uno funcionará de una manera distinta y podemos combinarlos para mejorar la puntuación en efecto el concepto es muy básico escoger modelos débiles con débiles se dice que no predicen todo lo bien que te gustaría no tiene nada más más allá de ello cogerlos y combinarlos de la manera que sepas y quieras normalmente puede ser tan sencillo como una votación ponderada para obtener un modelo que es mejor que la suma de las partes ¿por qué es mejor que la suma de las partes? porque como os he dicho cada uno asume cosas distintas sobre los datos entonces si pongamos un modelo un árbol de decisión es débil modelando un tipo concreto de datos si los otros dos son capaces de hacerlo bien van a ser capaces en el modelo conjunto ponderado será capaz de predecir esa zona como os acabo de comentar es obvio entonces pensar que un ensemble method funcionará mejor cuanto más distintos sean los métodos que se ponderan y efectivamente es así ese es el concepto el más básico después hay ensemble methods muchísimo más complicados que trabajan con la función gradiente pero bueno el concepto en sí es simplemente combinar predictores débiles para obtener un predictor fuerte que es mejor que todos los demás de hecho más allá de que esto se utilice para evitar el sobreajuste este suele ser el camino que se lleva cuando quieres rascar ese 0,5% o ese 1% encima de todos los demás por ejemplo hace unos años Netflix organizó una competición para predecir no recuerdo creo que era recomendar películas a las personas pues todas las personas que ganaron o que estaban en los primeros puestos utilizaron ensemble methods a veces combinando incluso miles de métodos a lo que voy es que muchas veces un conjunto de métodos simples es más efectivo que un solo método muy complejo y de hecho es lo que suele pasar pues bien vamos a ver cómo se hace esto bueno vamos a ver dos ejemplos muy sencillos de cómo se hace esto en R vamos a ver dos tipos de ensemble methods el primero es el random forest que ha salido antes cuando hemos hablado de la edad un random forest es la evolución natural de un árbol de decisión lo único que hace es entrenar el número de árboles que le digas suelen ser 500 2000 los que tú quieras aleatorizando qué instancias de entrenamiento coge y qué variable se utiliza para crear los árboles qué efecto tiene eso que si existe alguna variable que está dominando un árbol por ejemplo sabemos que los árboles de decisión tienen preferencia por poner al principio del árbol variables que tengan muchos valores posibles y eso puede contaminar el rendimiento del árbol pues si existen variables como esa lo que estamos consiguiendo es que si hacemos 2000 árboles habrá pues no lo sé 1200 en los que esa variable no aparezca con lo cual estaremos haciendo todas las combinaciones posibles y partiendo de lo que os he comentado antes de que predictores débiles combinados pueden subsanar las deficiencias que tienen otros predictores débiles llegamos a un ensemble method muy sencillo y que además funciona muy bien como los árboles de decisión los random forest son no paramétricos no tienes que decidir ningún parámetro ni ponderar nada más allá de cuántos árboles quieres y la profundidad que quieres que tengan y si quieres si entiendes mucho el entorno y quieres hacerlo decidir el número de variables que utilice para cada árbol pero en general es muy fácil simplemente llamar a la función y obtener un resultado muy bueno vamos a ver si esto si ahora sí que quiere ir aunque no creo efectivamente se ve que ha habido un error a la hora de preparar los datos en esta parte tendré que debuguear esta parte pero bueno afortunadamente recuerdo cuánto salía para la gente que vaya a utilizar el código la función que viene después varimplot lo que hace es una gráfica que te muestra la importancia de las variables que le has metido en el dataset de cara a mejorar la precisión y de cara a mejorar la pureza de las hojas finales la pureza es simplemente la proporción de gente de la predicción que ha hecho que cae en ese nodo es decir si en una hoja vamos a predecir que la gente sobrevive y cae un 75% de gente que sobrevive la pureza es más baja que si toda la gente que ha caído en esa hoja por las reglas de decisión sobrevive es un concepto sencillo bien si calculásemos todos los parámetros que como ya podéis imaginar no vamos a poder calcular la puntuación F que salía era ligeramente inferior a la regresión logística regularizada que es lo que hemos hecho antes y la precisión estaba en 0,81 el otro era 0,82 este es un resultado raro en general los random forest suelen ser uno de los métodos estándares o de facto que se utilizan a la hora de modelar cualquier cosa por lo que os he comentado porque no tienes prácticamente que preocuparte de nada es el modelo el que suele sortear todos los obstáculos y suele funcionar muy bien no sé porque en este caso no ha funcionado mejor que la regresión logística pero bueno eso por ahora es irrelevante y el siguiente código que otra vez por el bug en la preparación de los datos no voy a poder enseñaros cómo corre pero también es irrelevante el siguiente código sería hacer un ensemble method a mano hacerlo nosotros veamos el discurso que podría tener alguien para hacer esto si recordáis os he comentado antes que el método de regularización que hemos utilizado se podía ponderar podíamos elegir qué tipo de regularización utilizar pues alguien podría decir una vez más con bastante buena idea bueno yo no quiero tener que elegir yo quiero quedarme con todos y ponderarlo y ver cuál es el mejor pues efectivamente eso podría probarse entonces lo que hacemos aquí es primero entrenar ocho modelos distintos cada uno con un parámetro de regularización distinto eso hace que efectivamente el modelo sea distinto porque por ejemplo si nos quedamos en un lado si hay variables correladas se va a quedar solo con una si nos vamos al otro lado se va a quedar con todo el grupo de variables correladas es decir va a tomar distintas posiciones frente a cómo modelar los datos y luego lo que hacemos es darle enseñarle los datos de entrenamiento con los que ya ha entrenado y decirle a cada modelo que prediga si la persona va a sobrevivir o no eso con lo que terminamos es con una tabla o con una matriz de ocho ceros y unos en función de si el modelo ha predicho que va a sobrevivir o no si a eso le añadimos una columna que sea si la gente ha sobrevivido o no y volvemos a entrenar otro modelo de regresión logística con esas ocho variables a la entrada lo que estamos haciendo efectivamente es ponderar los ocho modelos podríamos haber hecho como he hecho yo el modelo de regresión logística después o simplemente multiplicar por 0,125 cada uno de los votos y si sobrepasaba 0,5 decir que la persona sí que había sobrevivido la estrategia ya también es un poco un arte y cómo quieras hacerlo y si sabes que va a funcionar mejor pues bien cuando se ejecuta esto la precisión que se obtiene sigue siendo de 0,81 es decir baja frente a las otras ¿por qué puede pasar esto? pues probablemente por lo que os he comentado antes un ensemble method que función que al que le metas muchos modelos con la misma asunción de los datos o sea con el mismo modelo matemático subyacente va a tener siempre las mismas deficiencias va a tener siempre las mismas debilidades no va a ser capaz de convencer a otro modelo si ese modelo funciona peor en otras áreas con lo cual es lógico que no haya un incremento muy alto alguien me podría decir ¿y por qué en el Random Forest sí que hay un incremento frente a los árboles de decisión? porque en el Random Forest como os he dicho se aleatorizan las variables que se cogen y las instancias de entrenamiento con lo cual no se está viendo siempre el mismo número de variables ni de entrenamiento con lo cual estás entrenando con datasets distintos sería un buen ejercicio el realizar ese mismo tipo de aleatorización a mano con los ocho modelos de regularización que hemos visto y si no me equivoco eso es todo sí eso es todo pues nada muchísimas gracias